Un acuerdo de paz a punto de colapsar. Eso es lo que ha dicho durante su visita a Yemen el secretario de Asuntos Exteriores británico Jeremy Hunt sobre el acuerdo de Estocolmo firmado hace casi tres meses por el gobierno de ese país y los rebeldes hutíes. Soy el primer ministro de Exteriores de Occidente que visita Yemen desde que comenzó el conflicto hace cuatro años. Y es una razón muy simple que el acuerdo de Estocolmo, que es el único camino a la paz, pueda terminarse dentro de una semana si no vemos un progreso real en el despeje del puerto de Odeida, de la milicia y de las tropas. El pacto para implementar una retirada de tropas en Odeida, un salvavidas para millones de personas que se enfrentan a la peor hambruna del mundo, estaba previsto para antes del 7 de enero, pero el progreso ha sido lento. Creemos, como su excelencia lo mencionó en su reunión con el presidente ayer, y todos estuvimos de acuerdo en que tenemos un impulso creado alrededor de Estocolmo, después de Estocolmo y antes de Estocolmo, y debemos mantenerlo vivo. El presidente dijo que es como el efecto dominó. Si damos el primer paso, entonces todo continuará. Esto es lo que pensamos. Mientras tanto, en la capital Sanaa, el domingo, cientos de mujeres leales a los utíes salieron a las calles para manifestar su deseo de participar en la guerra, que ha azotado a Yemen desde marzo de 2015. El mensaje de la mujer yemení es de quedarse en su tierra y así lo hará. La mujer yemení es la madre del hombre, madre de luchadores y mártires. La mujer yemení es aquella que enfrentará las agresiones con constancia, paciencia y orgullo. La guerra en Yemen ha dejado más de 10.000 muertos, la mayoría de ellos civiles, al menos 3 millones de desplazados y más de 80.000 niños que han muerto de hambre.